Llega en el mes de abril, pero la audiencia de Palma la anula por considerar que no hay argumentos suficientes. Aún así, apunta nuevas líneas de investigación para el juez Castro. La causa contra la Infanta es una línea de investigación que ha seguido el juez y que únicamente ha apoyado la acusación popular de manos limpias. Después de investigar las finanzas de la Infanta, el juez Castro imputó a doña Cristina. Argumentó que se benefició de ingresos por los que nunca tributó y que cargó gastos personales a Aizón que nada tenían que ver con su actividad. Aizón es la empresa que compartía con su marido a partes iguales y que fue supuestamente usada para defraudar doblemente, por no declarar los ingresos del IRPF y para deducirse gastos en el impuesto de sociedades. El segundo auto del juez Castro es minucioso, detallado y muy extenso y explica qué tipo de gastos ha investigado, tales como la reforma del Palacete de Pedralbes, viajes, fiestas familiares o clases de salsa y de merengue que la pareja recibió en su domicilio. Castro dice que la Infanta miró para otro lado e incluso que contrató personal de servicio doméstico al que pagaría en negro. El Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado se oponen a la imputación de Cristina de Borbón. La única acusación popular es la de manos limpias. Será en los juzgados de Palma y la Infanta Cristina pasará por la misma rampa por la que también accedieron su marido y Diego Torres. Presumiblemente, esta será la última declaración que el juez Castro incorporará al caso antes de cerrar su labor instructora. Una vez se cierre la instrucción, el juez Castro redactará un nuevo documento para iniciar la fase intermedia del proceso. Explicará los hechos ocurridos y los presuntos delitos que se han podido cometer. Tras este auto, las acusaciones tendrán trámite para realizar sus escritos antes de la apertura del juicio oral. Después será el turno de los escritos de las defensas, tras lo cual los imputados pasarán a tener condición de acusados. Pero para ver a los acusados en el banquillo aún puede quedar, según los expertos, hasta dos años.